Me espanté mucho, daban detalles muy específicos, a lo mejor era posible, no lo sé, en ese momento no quise ni ensomar la cara. A través de redes sociales, la actriz Erika Winfield dio a conocer que vivió un suceso, que muchos de nosotros hemos visto solamente en las noticias. Mientras ella estaba en una llamada, intentaron hacerle creer que algo muy malo le estaba sucediendo o le iba a suceder. En esta llamada, la intérprete recibió una serie de detalles, en donde unos hombres le aseguraban que unos sujetos estaban ya fuera de su domicilio. Que alguien me ayudara, estaba en ese momento teniendo una situación telefónica. A través de sus redes oficiales, la que es conocida como la reina del TikTok, narró que ella se encontraba muy tranquila en su casa cuando de repente le llega esta llamada telefónica, en la cual estos hombres le hicieron creer que alguien le estaba viendo desde afuera. Acto seguido, en su momento de desesperación, Erika escribió un mensaje a través de su cuenta de Twitter. Decían que estaban algunas personas afuera de mi casa, en fin, muchas cosas que ya luego daré detalles. A través de un video explicando un poco la situación, Erika Winfield platicó que ella estaba pensando muchísimas cosas malas mientras estaba en la llamada, ya que estas personas le daban detalles súper específicos, los cuales hicieron que al final, ella sí creyera que había personas afuera de su casa. Según lo que platicó la actriz de Vencer el pasado, tras pedir auxilio a través de redes sociales y estar con todo el sentimiento a flor de piel, pudo recibir el apoyo del relacionista público. Víctor Kuhn, quien fue súper amable, manejó hasta el domicilio de Erika y verificó que ella y su hijo estuvieron bien. Erika Winfield contó que sí le notificó a las autoridades correspondientes y ellos le dijeron que efectivamente se había tratado de un intento de hacerle creer que algo malo le iba a pasar. Erika ya más tranquila explicó que se encuentra a salvo, pero que en ese momento ni siquiera quería asomarse. No sabía qué hacer, nunca me había pasado y hago esta pedida de ayuda simplemente para saber que me cerró la cabeza y no sabía a quién acudir. En este video, Erika también mencionó que después de escribir su mensaje en su Twitter, muchísimas personas empezaron a responderle ofreciéndole ayuda. Esto fue un acto que Erika Winfield siempre tendrá presente y a pesar de que la ayuda no se necesitó, ella y Nicolás se encuentran bien. Después de este mensaje a través de redes sociales ya junto con Víctor, Erika Winfield le agradeció a todos y cada una de las personas que le mandaron mensaje. Ya está todo bien, gracias a los que me ayudaron, no quiero dar nombres, pero gracias de verdad. Algunas personas notaron que después de que Erika Winfield escribió esos mensajes pidiendo ayuda, después de unos momentos fueron eliminados. Pero por supuesto estamos hablando del internet, muchísimos usuarios lograron tomarle capturas de pantalla y estos tweets dicen algo así, necesito hacer una notificación a las autoridades, no sé ni cómo ni con quién acudir, necesito ayuda, me están advirtiendo. Ya después de todo este escándalo que definitivamente no estuvo con el Jesús en la boca, Erika Winfield le deseó a todos los internautas que tuvieran un muy buen día, deseando por supuesto que esto jamás le pase a otra persona. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este nuevo video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.